como siempre digo doy inicio abro oficialmente la espacio preguntas así que si alguno tiene una preguntita las abre acá tenés el chat ayer vista a donde estamos nosotros estamos nosotros yo las voy a poner para que se vean acá y así así no para que se me cambie de preguntar patricio bolenio porque es tan corta la pena a los señores de arriba es un tema ese sí lamentablemente es demasiado corta las penas más tratándose en casos que bueno estamos hablando que el grooming imagínense esto el grumen cuando se trata muchas veces es la punta del iceberg veamos uno como un iceberg de otros delitos más complejos en este caso no los quise nombrar pero hay otros delitos muchísimo más complejos el grooming es el medio por el cual se obtienen este contenido estas imágenes estos vídeos entonces hay otros delitos muchísimo más complejos como la trata la promoción y distribución no los nombre en este caso cuando se investigan en un minaparece es el chiquitito de todo lo que hay atrás redes internacionales de casos espantosos pero si en este caso son muy cortas la pena y encima bueno imagínate que acá en argentina no sé dónde te encuentres es un delito en otros países ni siquiera es un delito en sí que está tipificado todavía entonces como decir nada es espantoso pero así es la realidad macarena madre bueno son más que preguntes un comentario también pasan los juegos en líneas para chicos que a veces adultos empiezan a escribir bueno eso ocurrió ocurre y en pandemia pero infinidad de casos imagínense que el chico estaba todos los días en su casa cursaba todo era virtual y todo ese mundo se convierte en virtual que nosotros claro estábamos en la casa y decían no estás seguro lo estoy viendo las 24 horas y no a través de un celular no estás tan seguro porque vos te conectas y te hace un clic de creerte a otro país prácticamente y y si muchos también más adultos las transmisiones por streaming por otras por otros lugares también por facebook estaban adultos y chicos y entonces es bastante complicados si hay juegos puntuales que en la pandemia se hicieron muy famosos me llamamos gas o varios que el roblox hoy está empezando a ser también mucho más famoso de lo que era antes que vuelve a ser medio medio popular en donde cada vez más porque la tecnología así lo permite cada vez más tiene facilidad para intercambiar entre un usuario y otro y eso es lo peligroso si bien no se puede controlar porque el avance tecnológico es imparable ya no se puede controlar eso es algo que es una realidad y hay que aceptarla y nos enfrentamos con esto también o sea la facilidad de el groomer tener el acceso a los chicos es preocupante y bueno no se ven solamente en esos dos juegos yo se los puse como ejemplo pero hay millones de juegos no y aparte entender que el groomer es una persona que estudió cada paso cada detalle y tiene la información pero exacta o sea no es una persona que entró por casualidad facebook dijo a ver vamos a hablar con este no tiene todo un modus operandi en este caso no lo es nombrado pero hay distintos tipos de groomers distintos perfiles como actúan es bastante complejo o sea esta charla es a modo de información pero son personas que bueno como le digo pueden ser hombres como mujeres y tienen bastante información que buscaron sus redes sociales y demás sumale el metaverso nuevo ahora también todo no es es la verdad que es es bastante preocupante vamos con otra preguntita esto no es preguntas te están felicitando ahí vamos a poner porque también está bueno con las felicitaciones como preventor me pareció muy importante la información brindada y las herramientas para poder detectar al acusado al acosado creo que la felicito te felicito más rápido bueno excelente silvia nair dionisio bueno maría compañera de facultad una cumbre va señorita gracias por estar buenas noches que programas recomiendas para poder controlar una computadora o celulares durante utilizaba custodio con q y no me sirvió de mucho creo que un poquito de lo que venías hablando no de esas herramientas de privacidad y sincronización calculo si en las computadoras hay que hay que ver si porque no estás nombrando una que no te sirvió dejamos que te voy a investigar alguna un poquito más por el completa y que las voy a pasar te dejo para mí es un email y te voy a enviar algún programa más lo que sí es importante en celulares el control parental sí y algo importantísimo por favor porque a veces muchas veces veo en redes sociales me hackearon la cuenta me robaron la cuenta me robaron la cuenta y se activan el doble factor de autenticación es tan fácil como dos pasos te va a pedir un código y lo asocias con tu whatsapp con tu o con un sms mensaje y ya está y nos prevenimos un montón de cosas con eso están facebook en instagram si hoy todos tienen el doble doble paso sí sí bueno si te pregunto si los delitos son escarcelables tienen acá como el nombre tiene una condena no me acuerdo dónde está pero sí por ejemplo esta persona fue condenada a perpetua y este caso se convirtió un caso seguido de muerte el primer caso de grooming seguido de muerte tengo en cuenta que si tiene una condena en este caso no los puse así así si acá está perdón de seis meses a cuatro años condena si hay algún abogado en el chat que nos ayude pero tengo entendido que menos de tres años es escarcelable si menos de tres años y es más hay un montón de cuestiones porque lo que también se tendría está en discusión que incluso me pasó durante la pandemia que los presos tenían celular tenían tienen 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 en celular tienen acceso a internet imagínense eso cuántas cuantos personas que están por este delito cuántas personas se siguen entablando conversaciones con otros menores es bastante complejos y ese tema de levantadores son muy bajas las penas si ahí estás entrando en un tema muy muy importante muy tres años las celulares celulares en los cárceles con una por una cuestión de derechos humanos de darle el derecho al río de tener acceso a internet lo más seguro que van a estar violando el derecho de otra persona y está afuera yo no lo entiendo en este caso por ejemplo de jonathan luna sería de bajar un perfil pero los otros seguían activos entienden entonces seguían contactándose de hecho en el celular de que que mi hija tiene en mi casa debido este detalle no ha gustado mucho más abajo pero vamos vamos a conectar cómo generar ese vínculo de seguridad en la comunicación por la razón de la cual nuestros hijos no confían a la hora de contar cómo hacer para que nuestros hijos sepan que no son niños sino adultos y los bromas con lo que están hablando explicarles con el ejemplo el ejemplo para todo es importante o sea que ese menor si llega del colegio preguntarles cómo te fue en el colegio qué actividad hiciste cómo te relacionaste cómo qué te pasó si así vamos a ir generando un vínculo de confianza con ese menor que nos cuente porque muchos casos que me ha tocado muchas veces los padres que pasaba se enteraban que estaban entablando una relación con otra persona adulta y le dice te dije que no tenías que hablar te lo dije que vos no te tenías que conectar te dije que vos estás prohibido de utilizar ese celular que vos no podías y el chico lo va a hacer a escondidas entonces no prohibamos y hablemos con ese menor hay riesgo si se pueden crear perfiles falsos si vemos el ejemplo esta persona imaginemos esta persona robó hasta el tal perfil de este chiquitito y hizo otro perfil y atrás de esta persona hay un adulto que te quiere pedir imágenes o vídeos cualquier contenido íntimo y lo sobre todo el diálogo tener el diálogo con los menores terrible vamos con otra en todos los casos del agresor utiliza un perfil falso para contactar al menor la mayoría de los casos sí porque es más fácil pero hay otros casos que no estos casos no puse ejemplos acá hay otros casos en que tiene una foto adulta y el menor sigue hablando con esa persona y le sigue incluso accede a un encuentro envía material fotos o vídeos íntimos y no no siempre utiliza un perfil falso incluso utilizar un perfil de un dibujito de algún no sé de algún juego en línea que ocurre muchas veces un juego en línea y no quiere decir que se sea ese perfil sea falso porque no subió una foto de él sí entiende sí 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 lo que me dice bueno hablar con nuestro hijo es una herramienta muy importante hasta los tres años que se la verdad si es tres años y un día ya no es exactamente lo que es gracias por el apoyo el aporte de hecho ahora maría de hecho en el celular que mi hija tiene mi casa debido a que yo soy divorciado ella tiene instalado una aplicación que se llama que se llama family link la cual se necesita bien autorización y autorización de ella es decir que manda una notificación a mi celular y yo deseo si ella lo puede instalar o no también controla el uso del celular y a qué hora se apaga espectacular esa aplicación y ahí hay también esto ya es una opinión mía una apreciación mía también entra la responsabilidad de los padres en tu caso tu preocupación por este tema en muchos casos son dos personas los dos pilares de la familia en donde a una no le importa nada y a la otra sí y entonces también hay que ver ese tema de no solamente tener también a tu hijo o a tu hija hablando este tema y demás concientizar y demás sino también que haya un equipo se entiende donde bueno pero que también la otra persona por experiencia propia por eso sepa el peligro que es determinada aplicación o no o sea a veces minimizar este tipo de cosas ayuda ayuda a que surjan estos problemas no hay que minimizarlo no no sé tenés cuidado fijate con quien habla ya es grande no si es importante no minimizar estos temas darle la importancia que necesitan si en muchos casos minimizan el delito no bueno se contactó no pasa nada ya está no va a pasar nada no si pasa el tema es que es grave si esto creo que compartimos todos lo que dice acá el tema es que es grave porque no se reformó en el código penal el código penal tiene tantos vacíos tantas cositas que se deberían tocar y rever pero tantas cosas esta es una de ellas pero hay tantas cosas que se deberían rever lamentablemente y creo que si va a ser una reforma hace poco pero no la votaron una cosa fácil los padres a veces vamos a poner acá para que la gente también la pueda leer los padres a veces desentienden desatienden perdón a los niños y buscan refugio en las redes y es donde encuentran muchas veces todo lo contrario excelente charla muy instructiva y práctica muchas gracias te dice ángel señorita terrible lo de los celulares en las cárceles sí es una de las cosas que yo todavía no lo entiendo pero bueno no ponemos las reglas nosotros que tenemos un poco más de sentido como que gente que maneja el tema ¿no? Victoria Casanova dice debería haber test psicológico para tener no Victoria gracias Victoria Victoria ¿qué pasó ahí? un poquito fuerte su comentario pero está bien es válido la vamos a sacar para que no no cierren el canal no, no un saludo de Twitter conozco un caso que no no sé Lorena a qué te referís porque ya hablamos de otra cosa pero bueno a ver a mí me vino bárbaro esta charla para que mi hija de 10 años se quede unos minutos de escuchar Fabiana me encanta que tu hija esté al lado tuyo escuchando la charla es lo mejor que pudiste haber hecho así que te felicito Fabiana por lo que acabas de hacer Estelita como no Estelita lo vamos a poner como un recuadro este comentario por la manipulación que ejerce el groomer en muchos casos el niño y niña adolescente no se siente víctima por lo tanto nunca va a pedir ayuda es tal cual es tal cual sí porque eso es lo que busca el groomer es lo que busca la generación de confianza de que el niño se sienta tranquilo seguro que no está por eso es que el niño a veces no lo va a hacer de manera digamos oculta no lo va a contar o le puede contar a un grupo reducido de personas pero es lo que logra la manipulación Macarena hay que escuchar y hablar mucho con los niños niñas adolescentes cada vez hay más suicidios hay más pre-adolescentes sí es un número que está siendo muy alarmante como baja la edad de suicidio está bajando mucho debido a las redes sociales bueno todo se cuarenta con todo justamente hoy está en una clase de facultad de sociología donde se tocó este tema el por qué los chicos son propensos hoy mucho más que antes al suicidio y demás así que casualidad pero bueno te evita fuertes si los hay pero sí Maca Maca las redes sociales tienen mucho que ver con muchas cosas hoy son bastante perjudiciales son muy buenas pero al mismo tiempo sí también hay que ocurren en las redes sociales eso también lleva a depresiones de los chicos todo se conecta con todo esta grita es un abuso sexual sin contacto físico muy grave muy grave esta grita ¿cómo mutó el delito? uff así es Juan la unión en la bajada de línea con respecto a las redes de los padres fundamental la unión sí Fabiana algo que no se da en muchos casos porque para decirle que los padres por inercia se ponen todos de acuerdo y van todos por la misma línea pero no siempre puede pasar esto que una persona minimice o no le da importancia o simplemente tiene tiene el chupete electrónico el celular a mano toma para mantener ocupado el chico o la chica y porque no sé no sé tampoco quiero recaer tanto para que no quede como que soy medio a catarsis ¿no? pero bueno pero bueno es lo que mucho vacío legal tiene el código sí igual se aplican bien las leyes se puede hacer mucho sí el problema perdón pero hay muchos zafaronistas dando vuelta y siempre nunca se va a terminar aplicando bien es fundamental el apoyo y acompañamiento para los niños y niñas acá a paso totalmente Ivana bueno ya vienen todos comentarios reforzando comentarios reforzando todo lo que hablamos ¿no? las gilabales están dormidas chiste chiste a ver que todas las familias estén atentos fundamental más en la etapa adolescente y pre-adolescente tal cual esa etapa es más rebelde y por eso es importante ahí reforzar el diálogo y no prohibir porque en esa etapa el adolescente piensa bueno estás en intimidad también ¿sí? Cristina Navarro hermosa la charla interesante estuvimos escuchando conveniente a 14 años Cristina también a vos te felicitamos por traer a tu hija a escuchar importantísimo que los chicos también sepan no es una charla para que nosotros sepamos y podamos prevenirlo sino también para que ellos sepan es importante también por eso también hay muchas instituciones mucha gente que ha empezado también a dar charlas en colegios y demás que es súper importante lo hablaba no sé quién hablaba hace un ratito de la importancia de que simplemente en el sistema educativo todo esto es la idea ¿sí? es la idea se está peleando se está peleando por esto y creo que va por buen camino o sea es un recorrido muy largo pero creo que hay mucha gente mucha gente haciendo mucha fuerza por esto así que yo creo que va por buen camino Emma Tealita una de las personas también ha impulsado muchísimo eso está ahí en el chat bueno yo le tengo le tengo mucha fe a la gente que está luchando por esto Diana Exactamente muy bien ¿y cómo se puede hacer para que los menores puedan dimensionar y reconocer el peligro de tiempo? Juliana señorita todo suyo Diálogo volvemos con el diálogo ejemplo y diálogo entendamos que es muy fácil abrir redes sociales con información falsa o incluso que fue robada de otros perfiles por otro lado lo vuelvo a repetir ojo con lo que nosotros compartimos a veces decimos bueno empecé el colegio una fotito y es pública compartimos de paso la ubicación en tiempo real esos son pequeños detalles ¿sí? que si nosotros vamos digamos poniendo más filtros de privacidad sobre lo que nosotros vamos a compartir en todas las redes sociales va a haber menos información pública ¿sí? pero por sobre todo en este tipo de delitos es el diálogo tener diálogo y que ese menor confíe en nosotros ¿cómo le va? Nahuel Grifas Sima ¿todo bien maestro? bienvenido y sí la importancia ¿no? la importancia como decía este élite en su último comentario que yo ya lo estoy buscando para lo textual que es un abuso sexual sin contacto físico con secuelas muy graves y hablando un poquito del diálogo a ver yo no soy el mejor padre del mundo ni estoy acá para enseñarle cómo hacer a nadie no las cosas pero la importancia de que el diálogo vaya no 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 como el padre estricto que dé miedo para para que el chico tenga miedo a compartir sus cosas sino por el lado de de que se sienta contenido o contenida de que se sienta apoyado o apoyada ¿sí? por el lado tal cual y lo último comentario así ya les preparo para la señorita que acaba de dar la disertación también es parte de la pasantil tiene que prepararse también para las 10 de la noche yo creo que habría que hacer que los chicos sepan identificar perfiles falsos y saber que hay gente más no es fácil también me caemos mucho en la edad no puedo traer lo mismo a ver esto es el mío parón no, no, no está perfecto está perfecto lo que decís un chiquito de 8 o 9 años lo mismo que una persona de 14 o 15 puede pisar no, o sea hay hay diferentes cosas es muy amplio incluso nosotros empecemos con nosotros cuando nos mandan una solicitud de amistad a ver quién nos mandó una solicitud de amistad cómo es su perfil qué fotos qué contenido publica imagínense nosotros hacemos toda una investigación atrás de nuestro celular de quién nos está mandando una solicitud de amistad y en el menor va a ser un poco más complicado explicarle todo eso que se tiene que fijar tiene que desconfiar es bastante complicado Claudita Ruiz dice agradecías estas ponencias estamos cenando con mi nena de 9 años alertando en todo esto excelente lo tuyo Claudita muy bien más por la parte de que estás cenando me da hambre pero bueno gracias Claudita me acompaña esta charla felicitaciones felicitaciones a vos Claudia que estás con tu hija disfrutando la charla porque es súper importante que ellos también la escuchen estaría bueno que lo den en colegio charla si se hace se está empezando a hacer se está empezando a hacer no en todos lados insisto esto sería parte de lo que yo llamo o lo que yo me encantaría que se incorpore que es la criminología educativa en la Argentina esto sería sería parte de ese súper proyecto que una vez imaginé que me han robado y que me han pisoteado en algún momento pero sería parte de eso y es súper importante es súper importante si la prevención imagínense lo pongo así en un mundo ideal imagínense a un criminólogo en un colegio en donde todos los meses haga una charla curso por curso de esto que mejor que eso para un chico no sé volvemos a lo mismo el colegio que es nuestro segundo hogar es que se yo para mi sería ideal no sé si algún día se va a dar pero bueno la materia ellos nacieron con un celular nosotros tal cual eso nos hace recordar lo viejos que somos Nahuel muchas gracias por tu aporte bueno gente lo voy a dejar por acá dame un segundo que te quiero mostrar algo sabido segunditos que tuve que acomodarlo lo tuve que acomodar porque yo lo prometí como yo cuando prometo lo cumplo mientras estaba dando la charla mientras estaba dando si aparte de eso mientras estaba dando la charla lo arreglé para que se está procesando ahora mi compo es lenta mira vos mira vos la compo ahora mía es lenta no pasa nada ver vos pon tus redes un segundito sabias si la gente puede tomar nota para que saco eso así se ve bien gente esas son las redes sociales de sabias vayan a darle amor vayan a seguirla por instagram vayan a a chusmear lo que hace lo que no hace es importante para ella también crecer como profesional obviamente no solamente es eso sino que hace muchas cosas sabias así que vayan la siguen en las redes y van viendo un poquito qué es lo que hace de su vida profesional bien lo dejamos por ahí he arreglado ahí está lo he arreglado he cambiado la fotito muy bien lo mío hice los bebés así que bueno ese es tu certificado sabri después obviamente te lo paso por por whatsapp muchas gracias muchas gracias por estar acá por tu tiempo por tu buena onda como siempre y nos estamos viendo en un ratito nos vemos muchas gracias por el espacio gracias a las personas que me escucharon gracias por todos los mensajes que se animaron también escucharon con sus hijos la verdad que es muy importante repliquen el mensaje cualquier cosa cualquier información cualquier cosa que quieran respecto al tema de grooming me pueden mandar un mail un mensaje yo los contesto los respondo así que pero nada muchísimas gracias ahí ponemos por última vez por última vez ese es esas son las redes sociales cualquier cosita vayan allá se suscriben saludos a Bolivia saludos a Bolivia besitos sabri muchas gracias muchas gracias adiós